Ahí está, esto empieza con un carrusel En lo que hay que piquear un personaje con un objeto A ver si tenemos suerte y no es algo bueno El triste fe con la acné no me gusta, está cerca Sí, no lo va a coger nadie, lo cual está bien Aquí la gente se lanza como buites Yo creo que es importante aquí coger una pieza del 2, de nivel 2 Porque si no, creo que no se puede hacer nada Vale, pues empezamos aquí Y de estos minions, tenemos 3 rondas de minions Las cuales podemos conseguir objetos o dinero, ¿vale? Y luego en una tienda nos van dando personajes en los cuales si juntamos 3 Se hace una versión de nivel 2 del mismo personaje Y más o menos ahí va la cosa, ¿no? Luego tenemos sinergias, por ejemplo la sinergia piratas Que si consigues 3, al final de cada combate recibes de 1 a 4 de oro Bueno, hasta 4 de oro puede ser 0 Y con los hechiceros pues haces que tengan más poder de hechizo De momento nos dan una moneda, que es de lo peor que te pueden dar La verdad, pero bueno, es lo normal también, por otra parte Así que bueno, cualquiera que le pueda interesar el juego Tampoco voy a ir explicando todo lo que hago Pero que me pregunte, ¿vale? Uf, 3 elices, vale Bueno, pues si me das 3 elices las cojo O sea, a ver, no hay mucho más Obviamente no, si el juego te da 3 personajes iguales Tienes que cogerlo Yo soy de la opinión de que al principio hay que comprar casi todo, ¿vale? No hay que ahorrar dinero al principio Así que hay un momento que hay que empezar a mejorar tu economía Ya que en el momento que consigues 10 empiezas a hacer exponencialmente uno de beneficio También es verdad que si vas ganando creo que hay que invertir en niveles Para seguir ganando y mantener la racha de victorias Ya que esto viene aquí La racha de victorias hace que tengas una moneda más Con 4 seguidas 2 y con 7 más Ya que es la hostia, ¿no? Bueno, aquí buscamos algún objeto Que nos venga bien Para el señor de las cartas Mira, aquí va a ser objeto porque hay 2 Vale, aquí tenemos una redención que no interesa Y esto que puede interesar porque cada vez que tiene una carta hace el Luden Pero necesitamos darle velocidad de ataque Vale, aquí Bueno, aquí los nobles casi siempre se priorizan La verdad Bueno, aquí tendría demonio con Varus A ver, demonio 2 está bien Y me gustaría coger el, sí que me gustaría coger el Shen, la verdad Demonio 2 y espadachines Y Fiora A ver qué tal Hemos vendido el twist of fate Tampoco es un campeón muy prioritario A ver qué tal funciona esto Hombre, ahora pues me gustaría O más cambiaformas Para el Ease O demás O similares Vale, a estos oros supongo No, es una capa Esto es una quietud que es bastante bueno Es que tenemos unos objetos un poco raros La chispa es la mejor quizá Fiora de espadachina Aquí nos dan Un guardián Y doble Y tres pistoleros A ver que voy a ver hacia dónde va esto Cojo los pistoleros y Y a ver De momento Es difícil que ganemos con esto Así que Es posible que tengamos que dar racha de pérdidas Ya que los objetos Tenemos muchos Cuatro son muchos objetos Pero no No realmente son útiles entre ellos Hay que esperar un poquito A que salgan los buenos ¿No? También digo que no me importa perder Para conseguir algún objeto mejorable O un arco largo o así También lleva tres personajes del uno Bueno, llevo un Elise del dos Vamos a ver si se nos hace la zona de feliz Un poco tarde Pero bueno Se ha muerto Varus Elise se transformará Esa es la pregunta Gracias Elise es un personaje ultra débil Le está quitando mana a Graves Que no usa Y ahora sí ganamos Bueno A ver Es que Elise es un personaje bastante mal Pero bueno Es una mierda Está abierta así que la cogemos Mira, entre otro Graves Esto es interesante Tony Berry meto a Graves aquí Ahora tenemos Demonios 2 Es interesante la Tristana A ver Puedo hacer esto Demonios 2, Pistoleos 2 Y ver qué pasa Sen es mejor que Tristana Evidentemente Pero Pero Da una sinergia Vale Y esto son ataques adicionales Y esto en el game es muy fuerte Vale, Varus No pega mal Uf, tiene un Varus del dos ¡Hala, chaval! Varus del dos ¿Pero a quién te has follado, niño? O sea, como ese Varus Meta el pincho en línea Volimos todos, ¿eh? Vamos a ver las arañitas Por lo menos que salen Bien, Graves Tiene el pincho mal, porfa ¡No! ¡Guau, Dios! ¡Mi Varus! ¡Mi pobre Varus! Vamos a ver allí también Como tanquear la araña ¡Qué puta ama! ¡Hostia! No es tonto, ¿eh? ¿Has visto cómo ha cambiado La trayectoria de la Q? ¡Ja, ja, 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 ja! En vez de tirarse la araña Tristana Vale, entran Lucien Que es mejor pistoleo que Tristana Entran todo Grey Están abiertos, parece Entran Hektek Aquí cambia formas Doble Hektek Es para chines Tenemos varias cosas aquí Que las voy a coger por si acaso Y voy a coger... Vale, de momento Lucien es mejor que una Tristana Eso, vamos Lo saben los indios Y lo peor es que En reclutamiento No voy a poder coger un buen objeto Porque estoy ganando Estoy ganando sin querer Literalmente O sea, no estoy buscando ganar Especialmente Por si tengo que ganar Tengo que cambiar a la misión Que siempre estamos igual Teamfight Tactics Y volveremos a ganar ¿Verdad? Ahí estamos Vale Actualizado Es que si no La gente puede entrar pensando Estoy jugando a Wendt Y no, no es el caso Bueno Al menos nos llevamos el oro extra Y a ver que campeón podemos coger Vamos a ver de que nos Que nos dejan Básicamente O sea, obviamente Lo que quiero son los arcos largos Pero Buf Lo tiene un Gunplay Y un Boliviar Es imposible Que nos toquen los arcos largos Así que bueno Cogeremos lo que nos dejen ¿No? La gente no es gilipollas En platino Obviamente Ojalá, ¿no? Ahí está el Gunplan Otra lado Tutti de Fate Con lágrima Todo el buffo rojo Para Graves Que está bastante bien Vale, creo que me voy a poder llevar Una armadura Sí, me llevo a Evelyn Que son tres de oro Eh, de lo malo Me llevo una armadura Que no está mal Pero bueno Tenemos que esperar A que los Krug Nos haga algo mejor Aquí suena otra Otro Hektek Esto se va afuera Que no quiero aprovecharme de bugs Hektek Espadachin El Jace no No me va a entrar Cambia formas Pero espadachin Sí podría tener Un futuro Eh, Wilds Red buff Un buen objeto Y... A ver qué personaje me mete Me he metido el nivel rápido Me he metido una Fiora Bueno, vale No hay problema Hostia, Brown con Garra de Dragón Ya, tan pronto Brown del 2, eh Ojo, ese Brown es peligroso Uf Este es del Varus del 2 Otra vez Que también ha boosteado Nivel 5 Pero este tiene muchos mejores personajes La verdad Hostia, fíjate O sea, fíjate qué diferencia, ¿no? Tres piezas del 3 Del 2 me refiero Muy tocho Hay que entrar al GT Que es Bean Glacial Ranger No, esto no entra Por ningún lado Esto es mejor Porque es ninja, básicamente He perdido la racha Debería rolear A por las Tristanas Y demás Otra Helis Otra Helis Otra Helis Varus A ver, me quito las Tristanas Cojo Varus Cojo Varus Vale Vale Parece que las Helis Están abiertas La verdad que Ha sido mala suerte Que nos toque contra el otro Que ha invertido un montón De recursos Porque si nos hubiera tocado Contra alguien así Hubiéramos mantenido La racha de victorias Lo cual hubiera sido la hostia Pero bueno Bueno, ahora vamos a tener Un Varus del 2 Que se va a notar Y va a depender un poco De que objetos En los Crux Va a tener un Ah, Atrox y a Shen Han bufeado a Shen Tiene necesidad a Shen De ser bufeado Como Si está roto Está súper bien Shen No me jodas Bueno, aquí voy a aguantar el oro Estoy a dos Helises De la del 3 Que parece una tontería Pero está bien Vamos a coger la Super Shibana Por si acaso nos entra Un NAR o algo así Con Helis Luego nos puede entrar bien Borrana por demonios Es que Si que me gustaría hacer Espadachines Pero no tengo los fuertes Solo tengo aquí una Fiorita Y una Camille Que no están dando Tampoco demasiado Sen más 50 de vida Bueno, está bien El Shen al final Sin espadachines Incluso Ya es bueno de por sí A la Borrana La voy a coger Venga, dame algún objeto Joder Me dan oro Es que Qué complicado Tío Lo de jugar sin objetos Es una puta mierda La chispa No eluden La chispa iónica Es bastante buena La quietud es bastante buena También Entonces 6 Shifter Aquí Esta tienda es Rara Tengo un hechicero Demonio Dos Twisted Vamos a ignorar A estos señores Vamos a cambiar de estrategia Vamos a coger El 6 Shifter Lucia Una leona Personaje del 4 Vamos a hacer que Que cueste mucho De ganar y ganar La gente con el Y Se va a volver molesta Entre demonio y quietud Se va a volver muy molesta Ahí la han matado Vamos ahí Ese Varus Vale Que da Varus Contra Varus Pero se van a quitar el mar Entre ellos Vale Este es el de antes Nos ha vuelto a tocar el Gile este Ahora me están ofreciendo hechiceros Muchos Me ofrecen nobles Con Garen Leona Que tampoco me parece demasiado bueno Hacemos una popurri de mierda Aquí Que me estoy quedando Solísimo Sinceramente Voy a quedar así Hostia nivel 6 Ojo Vale Muy bien el bufo rojo de Graves En Graves el bufo rojo es súper bueno De hecho acaba de carrilear Acaba de carrilear ese Graves Que por cierto No creo que lo escale al 3 Y esto es importante Por el interés de oro Vale Al siguiente reclutamiento Podemos coger Algún arco largo O similar Va a entrar un Shen Lo voy a coger obviamente Tistanas ya no Vayne Vamos a ver si conseguimos la Elise Ahí están Vale Esto es grande Esto es muy bueno Esto es muy muy bueno Parece que los barrios También están bastante abiertos Eso me hace pensar Que demonios Bueno demonios 2 Con estos 2 Está bastante bien Demonios Guneslingers Pero aquí hay algo Que no cuadra Porque va a llevar un momento Que se los va a ir a tomar Por culo a la sinergia Mira Si ganamos Un poquito de suerte No necesitamos vender Si a Mangry Verde Es un perro león Eso que A que te refieres Pandi Que va a quedar Muy loco Bueno Elise del 3 Está bien Aunque ese Elise Sigue siendo del 3 A ver El caso es que ahora Si que me interesa Un buffo de cambiaforma Vale El Elise aguanta Lo que no está escrito Entre que quita mana y demás Pum Hostia Ojo Lucian Lo que está aguantando También Eso que le estamos quitando El mana A modo gasto Vale En la prórroga le gana Le gana Varus Y al reclutamiento A ver Ojo Y coger a Kindred Pues sería gozoso Pero me da que no Aurelion También sería bastante bueno La verdad Aurelion Está de puta madre O el Shen Me conformaré con el Shen Para hacerlo del 2 Y otra chispa iónica La chispa iónica Está de puta madre También es un objeto Que para mi gusto Está infravalorado Vale Kindred A ver si nos dejan el Shen Deja de dar vueltas Por el medio puto Lífeon Sé que hay una espátula Pero La espátula con lo que tengo Es Es Yumi Buenas Pax Buenas Paxos Bien aquí Jugando una partida Al Team Fight Tactics Hoy no me he dado tiempo Más que jugar esta Básicamente para subir vídeo Al canal de Youtube Estamos bastante bien Con una composición Muy extraña Está la gente jugando Cosas raras Ojo el Shen Aquí nos viene Ojo en serio Esto es una vacilada ¿No? O sea Esto es de coña ¿No? Es una chispa Vale O sea Entrada Jade Vale Que vacilada tío De verdad O sea Que vacilada O sea Madre mía Vamos a poner aquí Por el Hektek Para que no nos hagan El apagón analógico ¿Vale? Puede haber busteado un nivel Vale No he estado contra uno del 5 He tenido suerte Dos objetos en Bane Ojo Peligrosa con Ginso Y demás Vamos Haz lo tuyo Shen La zona feliz Esa que Grace pega placer Aplica el buffo rojo a todos Vamos a ver El pinchito de Varus Ahí entra el Elise Le da tiempo de sobra transformarse Y deberíamos ganar ¡Pum! A ver Demonio Está bien Demonio pistolero ninja Esto es muy rara Da compo Pero bueno Eh Un Lucian ¿Vale? Una Shibana Ojo, ojo Ojo que aquí tenemos Se viene Level Y Leona Por poner Leona no aporta nada Ahora mismo En esta compo Morgana puede aportar el ulti Y es demonio Puede quitar manada Eso está bien Qué pena No tener algo mejor Luego nos Lo bueno es que nos entran Jinx y Jace En esta composición Y eso es de puta madre Para luego tener Se ha quedado tonto El Shen El Gaze con buffo rojo Le voy a hacer un altar O sea Se está inflando A dar hostias En la zona de Shen Es feliz De la muerte Vale Barrilazo de Gunpla Pero se va a morir ¡Uelo Aurelion! Aurelion el destructor Tú Bueno Jinx, Jace y Vanna Sí Sí, sí, sí Sí, sí Esa es la idea Pandi Esa es mi idea Pero tienen que tocar Tienen que tocar Ahora vienen lobos ¿Se puede agarrar dinero? Sí, señor ¡Uh! NAR también, eh NAR es muy interesante NAR es safe shifter Está bien también Lo primero Que venga Que venga la Sibana O O que vengan los NAR Así que claro NAR es muy bueno también Sí, sí, sí NAR está muy tocho Aún sin Jordes Joder Lo bueno que es el puto Sen Con la chispayónica Es que aguanta un montón Para que los lorobetes Van a saltar Van a ir por el lead Pero bueno No creo que le hagan Especialmente mucho A ver los ítems, eh Aquí va a ser importante Uno Uno Dos Gracias por el follow Un momentito Voy a mirar quién ha sido Muchas gracias a Andresnu Por el follow La verdad Bienvenido aquí Bueno Iba a decir al bastión del Wend Pero bueno Estamos en modo Team Fightactic Así que bienvenido a Bienvenido al bastión De los cambiaformas Yo qué sé Me lo invento Aquí tenemos Hektek también Con B Pero no es el Hektek que buscamos Vale Y es Ivana Ojo que esto es importante El tema es que no quiero quitar a nadie De aquí Porque no quiero quitar a nadie Pero 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 Va bien Va cogiendo forma Va a ser mejor que con Morgana Ojo el Blizzcrank Que creo que coge a Elise Señor Hostia Este tiene una Dream Shibana Con tres objetos Mira Elise Transformate Que tanqueas un huevo Con las arañitas Ahí está Vale Shibana Bueno Blizzcrank está silenciadito Y ojo Shibana Que tiene Ginso Cuidado Uff Shibana nos puede matar a todos De hecho sí Se ha quedado suelta Fijaos eh Se ha quedado suelta Uno de hoy hace un rato Ahí nos ha jodido Bueno es lo que hay Mal focus de los bichos Y aquí sinceramente No voy a hacer nada No voy a rolear Ni voy a subir nivel Ni voy a hacer nada Por cierto ¿Cuándo he conseguido esto? Esto es un static Esto está de puta madre O sea a ver A este señor le va bien Si no probablemente lo vendamos Fijamos a usarlo ahora Con este tipo Y luego lo recuperamos Y se lo ponemos a otra persona Ahí está Este va a nivel 7 Uff Vaya hombre Me he comido todo el Hektek Por Nub Por Nub de mierda Uff el Gris ha muerto Rapidísimo Ojo Vale si van a se transforma Al menos Vale buena hostia Jinx Matadla por Dios Gracias Buen bufo rojo ahí Vale vale Queda un Lucian Queda un Dream Lucian Pero está muy rodeado Vale el Mukau este Está jodido Oficialmente Estás oficialmente jodido En Mukau Si a Lucian hay static Si o si No hay más Lo que toca Vale Este tiene Leonas y Browns Cuidado Este está preparando Una estrategia de muy late game No tiene dinero Está nivel 7 No tiene economía Yo tampoco tengo la mejor Pero la estoy conservando Más o menos Tengo 39 Caso es que ahora necesitaría ganar Vamos a tener cuidado Con el Con el apagón Para que le hemos puesto Objeto a Lucian Así Así Eso es Hay que dar mucho cuidado Con el Hektek Es que el Hektek es Es muy duro Creo que voy a vender a Morgana Y ya Yo no creo que vende más Sí Morgana ya no me da Ya no me entra la compo Y Leona No Pero si saliese un Brown No sé Tampoco Lo estoy buscando Vale este va bien Tiene cambiar formas Pero tiene una Elise del 2 Que va a ser deleteada Antes de que se transforme Vale Llega la zona feliz Llega ahora mismo el bufo rojo Bueno este Este nos lo vamos a pasar Por lo que se llama la piedra ¿Vale? O sea Madre de Dios Vaya hostia Porque estamos en stage 4 Porque Si no hubiera tragado Pero bien Le ha tragado un Epe Señor A ver Y el Jis que no nos toca Pero bueno Seguimos primeros tío No estamos cogiendo objetos por eso Bueno Objetos buenos me refiero Vale Que me interesaría De aquí De personaje ningún El Yasuo Evidentemente Por 5 de oro Y tiene arco Ni de coña Vale Ese Juani Tiene un cinturón Chocat Ya lo han cogido Pues la espátula También la han cogido Pues No sé Cinturón de gigante Hay un arco En Pike Mira Vale Bueno Ni tan mal el arco Ni tan mal Bueno Es lo que tiene Cuando pica Es último Aunque Hay bastantes personas Hay tres personas Que están bastante Al borde del colapso Y eso es muy bueno Para nosotros Vale Tenemos la economía Antes de Picuchillos Que es lo que importa Tenemos los 50 Eso está de puta madre Pikes te va afuera Esto le voy a poner A Pones a la Sibana Que ataque más rápido Hostia Vale no Pero creo más problemas Para el Hectech Ojo Ojo Niños Esto es un problema Tío Vamos a traerlos Hacia el medio Ahí Como la estrellita Vale Dean Red Está en un spot complicado Tiene un super Aurelion Ojo con eso Hostia Ojos Aurelion Que es Thanos Vale Va a venir Va a venir Dios mío Ese personaje Está rotísimo Madre de Dios Madre de cielo Que hostia Me ha dado A ver si suerte Alguien lo mata Si no Si no Se abre Aurelion Buah Tiene una pinta Bien Jaime Aquí viene Vale El tema es Kinkitor Buena pregunta Vamos a hacer un personaje Vale Esto mejora mucho A Alicia Sibana Vale Esa es la parte buena Y así Y así Ahorita vamos El Ektek También Un poquito Modo Basto Vale Mukao Este estaba jodido Vale Nos ha Así hemos evitado Que nos comamos Todos los objetos El Grace Va a ir Que pesando Enjubilarlo Y conseguir una Jinx En tal forma Sibana Vale El Ektek Fijaos la vida Que tiene Cuidado Vale El tiene Jinx Con Ginso Vale Esa Jinx es un problema Mátalo Lucian No lo va a matar Esta Jinx Le está dando Toda la vida Esta Jinx Se le está empezando Ahora A ver la partida Por tema de Lo diré Eh Joder Por tema del Graves El Graves No me está dando Ya nada Prácticamente Vamos a ver Brown Por si Leona Necesitamos más objetos A ver los Picuchillos Como se portan De todos modos Tenemos mucha vida Y Tampoco nos están pegando Unas palizas De decir Nos están pegando Con 7 personajes Vale Lo cual Pues no es tan peligroso Se pone a Sibana Aquí Se pone a Sibana Por Lucian A ver Tenemos una setup rara De todos modos De hecho Varus también es cambiable 100% Un objeto Y Un objeto Dos Vale Espátula Ahí Hostia Esto es Blade Master Bueno Si en el siguiente caso Conseguimos una espátula Nos puede ir muy bien Esa es la idea Es un cañón de fuego rápido Si señor Objetazo Esto es mejor Que Gunslingar Que lo Graves Pero de momento no lo tenemos Y el NAR Diría que ya no entra Y no hay Jynx Nos está jodiendo Que no hay Jynx No hay Hectech Vale Este NAR Tiene dos Sojinx Pero que cojones No hay Cartoon Este se muere El NAR Con dos Sojinx Si se transforma Seguro Pero A este le hemos puesto En un problema Al Black to Trim Le hemos dejado A tiro de muerte Y no iba tan mal Hay Jynx Que muy baja de vida Si os fijáis Vale A joder Tío Jynx Vale Pues acaso Ya subo La verdad Aquí no No encaja Bueno Ahora tengo la economía Que es lo importante A ver si en el siguiente Reslutamiento Vale Angry Birds Se puede ir al pozo Ojo que tiene un Super Warwick Con muchísima vida Vale De un momento Bueno Varus En cuanto tenga un demonio mejor Se va a ir al pozo A ver si conseguimos A Swain Es el que nos entra En esta combo A ver Elis Te transformas A Elis le está jodiendo Un Kasadin No me lo puedo creer Y a las se van Apegando por Bluetooth Mira el Kasadin Como eso lo pasa El niño Y nos va a ganar El Kasadin Y nos ha jodido El Elis Eso ha sido clave Porque no se ha transformado Bueno No iremos Bueno Aquí entra un demonio Importante Este demonio es mejor que Varus 100% En cuanto lo tengamos Perfecto Torre roll Entra un NAR El Varus No lo voy a hacer Seguro Leona y Braum Tampoco Brand Vale Pues nada De momento así Y En el siguiente reclutamiento A ver si conseguimos La espátula Porque habrá objetos Completos Si De hecho Debería ganar Hectex Si Si Lo tengo que hacer Ya Si Es cierto Es cierto La Jinx Este nos gana El Mukau Este nos gana Buena Si lo gana Por transformarte Pero tarde Va muy chetado Dos Yasus Este nos acaba de meter Un problema Nivel 8 Y no hay espátula Tío Ni Larnia Va para hacer un demonio ¿Por qué tenemos Tan mala suerte? Bueno Está bien No pasa nada Han muerto Tres personas Eso ya Y hay dos personas A punto ¿Vale? Ahora hay que invertir Para no perder Este último nos ha jodido El Mukau este Y eso que ha estado Muy jodido Pero se ha quedado Uno de vida El tío Ha sabido Hacerlo muy bien Le tengo que dar Mis Mis 10 Vale Vamos a coger a Jinx Vamos aquí ya A quitar a Grave Le quitamos el bufo rojo Ponemos aquí a Jinx Ponemos aquí a Silvana Tengo el Brandel 2 Quitamos a Varus Es una mierda Pinchar un palo Aquí no puedo hacer mucho Para no comerme el G-T Pero bueno Voy a tener que subir a nivel 8 Ya Vale, el G-T Nosotros también Vale, han cogido a Elise Vaya ¿Se transformará? Sí Vale, ya he sacado la mierda Esas arañitas Vale, Brandel 2 Es bueno La verdad Vale Si van a por Bluetooth Si van a pegando por Bluetooth Vale, esto se acaba primero Vamos a meter el level ¿Qué interesa aquí? Me va a meter a Alvarus Porque es del 2 Y quita mana Literal Esto es un Este del caballero Que es una mierda Un piano, tío O sea Convertir a Brandel En Knight Es como nada ¿Sabes? Vale Vale, ya le he metido a G-T A su Lucia Está en forma de Sibana ¿Vale? Vale Vale Hay que dar un NAR Contra Lucia Hay que dar un Garen Contra Lucia Y ganamos Vale, Mukao Al lobby ¿Me he pasado un NAR? Puede ser Puede que sí Estoy muy nervioso Vale, dragón Un Solari, tío ¿Pero por qué me das un Solari? Puto dragón Puto dragón sarnoso, tío De verdad, eh O sea La verdad que los objetos Están siendo Desolé Pero muy desolé Muy tristes Very tristes Casi que Prefiero Prefiero Gangplank Con Lucian Esa es la palabra Debería Algo me dice Que es mejor Gangplank Y le mandamos El Static Ahora si yo gano El Solari A A Shen Vale Pues esto hay que cambiarlo Un poco Básicamente A ver Línea adelante MLS Atrás Atrás Hostia Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, esto es muy bueno A Jink lo ha matado Con el brazo Vamos a sentir Lo tuyo Eliseta Formate cojones Gracias Vale, vale, vale Vale, vale Vamos bien Ah, NAR Por Varus Estoy buscando a Swing Básicamente No sé si lo he metido No En realidad Demonios 4 Bueno, no Me he demonios 3 Que es Varus Que Varus Ya lo hemos quitado antes Bueno, a ver Cuanto pueda cambiar a Swing Que tiene el bufo De cambiar formas Vale Normalmente vamos muy bien Ya Tendría que cambiar A Jace lo voy a cambiar Por Igual le cambio por Jace Y tengo demonios 4 Sí, le voy a cambiar Pero pierdo Hectech Joder, pierdo algo siempre Es que no quiero perder Hectech Este me va a ganar Tiene nobles Nobles cazadores Esta guild es mejor que la mía Ojo, ojo Que nos vamos, eh Vale No, no Joder, tío Vale Eh, fantasma Qué suerte Porque el Vizca no tira el brazo Vale Vale, a ver El planteamiento es Vale, meto Me falta ni dale, tío Para cambiar formas 6 Vale Voy a dejar los cambiaformas Ahora Voy a perder gaslingas Y eso Bueno, de hecho A lo mejor hay una espátula Y tenemos suerte Sí, 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 sí Kennel Vale ¿Me puedo salir? Gracias Vale, vamos a ver Se acaba Bueno, mínimo segundos Eh, chicos Ya es un exitazo la partida Vamos a subir puntos Vamos a verlo por el lado bueno Vale Joder, 8 Vale, a ver Doble espátula Kennel Se la vendemos Prismamente Metemos un NAR De gratis Vale, tengo Cambiaformas 5 Si quito la luz Me falta el sexto Que es ni dale Eh Ahí estaba el GAMPLAN Ahí, joder Mierda Bueno Nos quedamos así Tenemos 5 cambiaformas No falta ni dale Vale, no tiene Ektek Así que el Solari Va a ser bastante bueno Vamos, NAR Transformate Bien Bien Swain, del 2 Es que Swain del 2 Con cambiaformas Ojo, eh Ojo a la poca broma, eh El bufo de vida Si o sea Al mismo me toca Una unidad del 1 La meto, eh Podría cambiar Brand por Shibana ¿Por qué tengo? Sí De hecho sí Ojo Vale, él no tiene Ektek Ay, mira Me he confundido Joder, que el Solari Y Sander Joder Gilipollas No, 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 no No, no, no Vale Y se ha transformado Vamos a ver Swain Transformate Transformate Swain Vale, ya está La redención va a ser buenísima La suya Vale, la Super Bane Esa me está destrozando Jinx ha hecho un montón de daño Pero no me va a valer Y me va a ganar Bueno Nada, sin más Ya está Bueno, segundos Era un poco todo, nada El Ektek ha caído peor No le ha caído a la Bane Tenía una Bane super gorda Y no hemos sabido llegar a ella Ha congelado bien Ha tirado un buen Ulti Leona Sobre Sobre este Sobre Swain Así que bueno Está bastante bien Vale Bueno Nos llevamos 36 puntos Lo cual No es mucho Pero está bien Nos permite seguir en el En el tier Teníamos nueve personas La verdad que nuestra setup Era mejor que la suya Yo creo en el fondo Pero Teníamos un Brown un poco muerto de asco Con Nidale hubiéramos ganado Yo creo seguro Por el tema del cambio de forma 6 Pero bueno No, tampoco teníamos Nidale Y nos hemos quedado Una Shibana De la Shibana del 3 Y también es verdad Que muchos sujetos Tampoco teníamos Podría haber vendido al Lucian Haber metido otra Shibana Hubiéramos perdido pistoleros No sé Hubiera habido cosas El Jace me concienaba mucho El Hektek también Pero bueno No está No está mal No está mal Hemos hecho una partida Yo creo bastante buena Se puede mejorar Por supuesto Se puede ganar la partida Pero bueno Yo creo que estamos bastante contentos Y nada chicos Viendo el streaming Yo creo que el segundo Es un buen resultado No me quejo Para mi siempre Ya os digo Lo clave Es no perder No quedar por debajo del cuarto Porque así siempre va sumando Hay que intentar siempre Minimizar los daños Porque cuando quedas octavo Te vas Fíjate Dan menos 40 O una vez así Y fácilmente bajas de tier Hay que tener mucho cuidado Hay que intentar Ir en dinámica positiva Vamos así Si ganásemos una siguiente Pues subiríamos al Latino 3 Que no Pues intentar perder Los menos puntos posibles Vale chicos Y si la verdad Que muy buen resultado Dicho esto Muchísimas gracias A los que hayáis estado Tanto en Wendt como en TFT Nada Esta partida A los que hayáis llegado tarde Si habéis llegado ahora Lo vais a tener en el canal de Youtube Como siempre Puedes echar un vistazo Intento siempre explicar un poco Lo que hago Para ser todo lo didáctico posible No tengo el nivel Que tienen otros streamings Que están en Challenger Pero para salir de plata A salir de oro Creo que os puede valer Así que bueno De momento A mi me queda muchísimo Por aprender Me despido Y poquito más que deciros Chicos Muchas gracias por todo el amor Y lo de siempre Los que habéis dado follow Y los que habéis quedado viendo El Teamfight Tactics Que habrá más Habrá más No os preocupéis Como siempre Dicho esto Hasta mañana Hasta pronto